Yo creo que se desesperaron algunos de los migrantes y entonces arremetieron en contra de la policía, los elementos de seguridad ciudadana que estaban ahí. Y se desesperaron porque era importante para las autoridades de la Ciudad de México establecer una entrada ordenada a la ciudad por seguridad de los propios migrantes que estaban llegando. El gobierno de la ciudad dispuso con mucha anticipación de varias cosas. Primero del albergue, se dispuso de un albergue que estaba listo por lo menos dos días antes de que ellos llegaran. Ahí en Iztapalapa, en el Deportivo de Santa Marta, Catipia, ahí se puso un albergue con agua, alimentos, un comedor, tres carpas, una para niños, otra para mujeres, otra para hombres, módulos médicos, uno de ellos para detección de COVID, otro para curas, otro para medicamentos, un módulo dental, regaderas, incluso se les puso agua caliente, lavabos y también excusados, de tal forma que tuvieran todos los elementos para estar ahí con dignidad. Alimentos y otros elementos de asistencia de salud y varias instituciones ahí encargadas. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, el BIF, entre otras, directamente encargadas. También el gobierno de la Ciudad de México le pidió a la Comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad de México que ella fuera la encargada de tener la interlocución con los migrantes. No es que haya llegado ella a conciliar un conflicto, sino que ella fue la voz de todas las instituciones de la Ciudad de México frente a los migrantes. Los migrantes comunicaron su deseo de ir a la Basílica, pero nunca precisaron qué pasos darían después. Entonces, ellos querían ir a la Basílica, pero no aclararon si querían dormir en la Basílica. Tampoco precisaron si iban a regresar después de la Basílica al albergue que dispusimos en Itapalapa, o si querían ir a otro lugar. Esta expectativa la mantuvieron hasta que terminó su visita a la Basílica. Nosotros teníamos que resolver varias cosas como gobierno de la ciudad. Por un lado, lo que buscamos fue escoltar a los migrantes hacia el albergue para evitar atropellados sobre la calzada de Ignacio Zaragoza o algún incidente grave como los que han ocurrido en la carretera e incluso aquí en la ciudad que fueron atropellados unos ciclistas. Entonces, para nosotros era muy importante que los elementos de seguridad ciudadana los resguardaran. Por eso había elementos de seguridad ciudadana. Pues mira, Pepe, yo creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de llegar a la condición idolátrica a la que han llegado muy pocos. Vicente Fernández, obviamente, es uno de ellos. Yo no sé si será el último ídolo de la canción mexicana, pero lo que sí sé es que es el último hijo del pueblo que triunfa. ¿Y por qué digo esto de hijo del pueblo? Porque Vicente Fernández, así como algunos otros que después podríamos comentar, tienen como elemento constitutivo de su gloria el origen, un origen que quedó atrás en lo social, pero al cual él jamás o ellos, estos héroes populares, nunca traicionaron. Saberse entraña y expresión del pueblo. Y en ese sentido, uno puede comprender cuáles son estas características, sin las cuales no hay idolatría. Una es la pobreza. La otra es la... remontar esa pobreza a base de un esfuerzo generoso. Superar la pobreza. Oír, para eso está el canal del Congreso y demás. Pero en fin, se supone que había habido un acuerdo con los morenistas, pero no con los otros de la oposición, de que iba a ser privado. Y de pronto entonces sale lo de la grabación de la diputada del PRD, ahí se empieza a discutir y demás. Pero que salga López Gatelli con que es que no soporto la crítica, o que lo digan así sus defensores, pues sale peor, porque un político, un funcionario, pues tiene que enfrentar la crítica en la oposición, por supuesto, con argumentos. Pues ya vimos cómo enfrentó, no a un grupo pequeño, sino a toda la asamblea, pues Lorenzo Córdoba. Y lo hizo muy bien, muy dignamente, lo hizo con respeto, con argumentos. Pues quedó muy bien, hizo quedar más bien muy mal a los legisladores de Morena. Pero que el que diga, no, yo me voy de aquí porque no aguanto una crítica. Bueno, pues si te insultan y eso, pues tú puedes decir, no me insulten. Pero si la crítica tiene algún fundamento o algún argumento, pues tú le respondes. Le respondes también con argumentos. O sea, no, perdón, si está equivocado. Bueno, señor diputado, tiene una información distinta, yo le voy a hacer llegar la información adecuada, qué sé yo. Pero si te hablan duro, como se hablan en el Congreso, entre ellos y con los funcionarios, pues tienes que aguantar y tienes que responder. No necesariamente tienes que mostrar el gran respeto y la cordura que mostró Lorenzo Córdoba. Pues algunos se enojan, algunos no aguantan, pero poner eso como pretexto para terminar la reunión y salirse, habla muy mal de él. Habla peor que si dijeran es que no se aceptaron o no se cumplieron esos acuerdos. Se pasa para dentro de un año eso. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber críticas también. O sea, gente del PAN, gente del PRD, lo va a decir, señor subsecretario, usted ha manejado muy mal la pandemia, usted nos ha dicho tales cosas de las vacunas que resultaron no ser ciertas. En fin, todo lo que tenga que decirle, y eso le va a molestar, por supuesto, porque le están cuestionando su gran capacidad y que se va a volver a salir, ¿o qué? Es absurdo lo que pasó hoy. Absurdo completamente. ¿Tú crees que López-Gatell termine, termine su encomienda presidencial como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud merece, merece terminar o merece, vamos, o no merece? Yo pienso que no lo merece, pero eso podría ser algo independiente a lo que piense López Obrador, que es quien decide.